Eres señor, es el doble, el inmecible, eres campeón, ganador, en batalla Eres señor, es el doble, el inmecible, eres campeón, ganador, en batalla Por eso yo, te canto y te alabo, porque sé que me protejas porque estoy de tu lado Por eso yo, te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres señor, es el doble, el inmecible, eres campeón, ganador, en batalla Eres señor, es el doble, el inmecible, eres campeón, ganador, en batalla Por eso yo, te canto y te alabo, porque sé que me protejas porque estoy de tu lado Por eso yo, te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado